Nosotros, como afiliados a la Cámara de Gastronómicos y acatando lo que había resuelto en la comisión directiva, hemos decidido abrir los bares por la situación ya harto conocida por la que estamos atravesando. Bueno, él fue detenido hace unas horas, estamos a la espera, la resulta de lo que decida el fiscal y lo que decidan aquí las autoridades policiales. ¿Van a abrir a partir de esto mañana? ¿Cómo va a repercutir en ustedes los empresarios? Bueno, acá hay una importante cantidad de empresarios gastronómicos, está la mayoría de la comisión directiva y lo que se resuelva hoy lo vamos a acatar. Yo particularmente soy de la idea de abrir porque nosotros no podemos continuar en esta situación. Ya el año pasado nos cerraron por 15 días y el cierre terminó en 8 meses. Ahora el decreto dice que son 9 días de un cierre total. El cierre total nunca existe porque vamos a ver manifestaciones de las distintas, bueno, de las, qué sé yo, todas las manifestaciones que ocurren permanentemente y los gastronómicos en este aspecto somos los más castigados porque hay un cierre a la noche que todavía no no lo entendemos, pareciera que el virus circula de día y circula a la noche y no de día. Bueno, esta situación de quebranto nosotros la sufrimos por la ineptitud de las autoridades, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. ¿Contador, lo consideran inconstitucional esto? Sí, nuestro presidente que es la doctora Bauce nos dio todos los fundamentos legales por las cuales entendemos que es un decreto inconstitucional. Es más, este decreto no fue todavía autorizado por la legislatura de la provincia.